El diálogo De Clayton también Ahí va Llamado para que revisen la acción Y para que este señor Diabar Penal Para el Sao Paulo El partido 0-0 Larga carrera, fuera del área, Erison Se prepara Clayton Va, Erison Goool 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 Del Sao Paulo Sobre el final Con cierto dramatismo Aparece el gol de tiro penal La revisaron por VAR Se hizo cargo Erison Fuerte y al medio Para que no queden dudas En Vila Belmiro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!